El sol, pues yo misma no lo entiendo, con mi propio corazón Al llegar a la madrugada, mi canción desesperada Te das mi canción Te quiero, viva mía Te quiero más de guía, vivir con tu alma Te quiero aconderte a tu alma, con miedo con mi cura Solo viva para ti Y yo desde que te fijé, pues para mí viene un flor Y sé cuál es de tu piel y de tu amor Mi mamá, me sigo en tu cielo Te quiero con cariño Ven a mí, abrázame Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, no sé por qué Te quiero, no sé por qué Te quiero más Que digas la razón Voy a llorar en tu piel Con mi propio corazón Al llegar en tu manga Mi canción desesperada Te dará explicación Como dice Te quiero vida mía, te quiero vida mía, no me he querido nunca así, te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo no me sé, no me traje, no me he querido nunca, si se trae, te juro con amor. Y me he escrito en un libro, en mi dejo cariño, pero no me hablas a ver, que te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, ya no sé en mí. Sé en mí. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Muchas gracias. Síganla por favor. El 27 de octubre tengo un show en la sesión al arranco. Pobre que no vayas. Va a ser tributo de él como en los viejos tiempos. Y Daniela me estará acompañando. Así que vaya. Así que vaya. Las entradas están a la venta en Instagram. Ahí está toda la información. Muchísimas gracias.